¡Hola guachinas! ¿Cómo andan estas cacharritas? Espero que estén muy, muy, pero muy, pero muy, pero muy bien. Hoy les traigo un pipis al rescate que viene con fracaso amoroso incluido porque tenemos dos por uno, amor. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. Voy a aprovechar para decir el mail porque me lo preguntan un montón, sobre todo las pipis nuevas que se están sumando ahora. fracasosamorososoc.gmail.com Me mandan lo que tengan ganas ahí. Pero de verdad, me pueden mandar lo que tengan ganas. Y si no se los contesté, me lo pueden reenviar porque a veces se me pasan algunos porque llevan muchos mails, sinceramente. Y si quieren ponerme en el asunto más o menos de qué se trata. Y nada, las amo. Espero recibir sus mails. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Espero que se hayan suscripto. ¿Suscripto? Se dice, sí, pues suscribido sería una borrada. Suscripto y activado la campanilla. Y si les gustó este video, pongan like. No lo pongan ahora porque no van a saber si les gusta. Así que esperen antes del final. Y si les gustó, ponen ese like. Hay muchas que ponen like antes de verlo. Y las amo por eso. Las amo. Pero no son sinceras, guachos. No son. Salvo que ya sepan que les va a gustar porque les gusta todo. Eso puede ser. Son fáciles, eh. Ay, me enredé con mi cable del micrófono. Son fácilongas, eh. Son fácilongas como yo. Bueno, voy a empezar. Hola, fia. Espero que estés y estén todas las pipis bien. Yo no. Espero que las pipis sí. Traigo pipis al rescate que, por una cuestión temporaria, viene muy ligado a un fraca tóxico. Así que preparen el mate que tenemos la novela de la tarde. Yo soy Valeria. A partir de ahora, nombre ficticio, el real... Uh, casi digo el real. Qué piloto. Dice, bueno, voy a empezar por el fraca y voy a intentar hacerlo lo más cronológico posible. A finales del año 2018, a mis 18, en un boliche de mi ciudad, conozco a un pibe. Al cual le vamos a llamar Voldemort. Nombre puesto con mis amigas porque si lo nombramos, aparece. Pero no es Vitesus el que nombrase a... Vitesus, 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 Vitesus. O Voldemort también. Voldemort. ¿Voldemort también lo nombrase a pare... Ay, pónganme en los comentarios, eh, que no me acuerdo. No lo sé. Tú dime. Bueno, aparece Voldemort. Nada, en el boliche, ¿no? Sí. Me pide un beso, dice. Y después de mi rechazo, me pide mi Instagram. Cuestión, en resumidas cuentas, este Gil fue mi novio por algunos años. Actualmente tengo 21 y tenemos la misma edad, así que todo legal. Él con muchos mambos de relación abierta y demás cosas. Mambos que yo no curtía para nada, pero por querer probar cosas distintas me la rejugué. Entre paréntesis pone, no salió bien, no lo hagan por probar pipis. Con ese tipo de traumas no se joden. Qué fuerte, ¿no? O sea, cada una que tenga la relación que quiera, pero sí comparto que no hagas nada que no sientas. No lo hagas por probar, bueno, por probar por ahí sí, pero si vos tenés ganas de probar. No lo hagas por el otro, ¿viste? Como si tu novio quiere tener una relación abierta y vos no, miche, sí, la vas a pasar como el orto. ¿Cómo? Perdón que lo diga, pero la vas a pasar como el orto. O sea, de verdad, creo eso. No se pongan en los comentarios. De tener una relación abierta cuando vos no querías tener una relación abierta, es ser cornuda consciente nada más, no sé. Horrible todo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Dice, después de años de insultos, de engaños, entre paréntesis pone, cerramos la relación después de un tiempo, pero creo que no le hizo diferencia alguna. De persecución, de dramas con mi familia porque yo, muy ciega en su manipulación, no aceptaba ayuda de nadie. Me fui de casa, me pegué con casi toda mi familia por salvar una relación completamente insalvable. Dice, ay, qué triste. Yo creo que lo peor de las relaciones tóxicas es que te alejan de la gente que vos querés y de la gente que te quiere bien, digamos, ¿no? Como no es casual igual que te alejen justo de la gente que te quiere bien. Pero me parece lo más triste, lo más triste de las relaciones tóxicas. Bueno, todo es triste en las relaciones tóxicas. No sé si se puede hacer un ranking. Empecé a tener una ansiedad crónica incontrolable y entre paréntesis pone, terapias, terapias y más terapias. Pero lo más doloroso en ese entonces para mí era que él me dejaba y volvía cada vez que se le cantaba. Y yo incansablemente estaba ahí por lo que yo consideraba en ese momento que era amor, pone entre comillas. Me alegro que lo hayas deconstruido, Amicha, porque el amor no es eso ni en pedo. Ni en pedo es eso el amor, permitíme decírtelo. A todo esto, cada vez que él me dejaba, se hablaba con su ex en tono algo más que amigo. Yo nunca tuve problemas con las amistades con sus ex porque yo soy muy amiga de una ex mía y siempre con muchísimo respeto jamás se confundió nada. Pero en la historia de él no era el caso. Y acá es donde todo se empieza a mezclar. En uno de esos cortes que él me hacía, yo me descargo Tinder para vigilar si él lo estaba usando o qué. Entre paréntesis pone, por cierto, sí, lo estaba usando. Pará, me causa gracia porque dice, me copé con Tinder. Ella pasó de celosa a soltera en un minuto. Bueno, y me terminé copando con Tinder, dice. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Empecé a hablar con gente muy piola, todo en plan amistad, jamás estuve con nadie de ahí. Y entre ellos macheo con un chico. Pará, no entiendo a la gente. No, pará. Yo acá necesito de la pipi comunidad, por favor, que me pongan los comentarios. ¿Realmente podés tener amigos en Tinder? No lo sé, no estoy juzgando porque nunca tuve Tinder, nunca me descargué la aplicación, nunca me hice un perfil, nunca nada. Es más, me dijeron que estoy, pero no soy yo. No se vayan a encontrar que le van a chorear los órganos, no sean boludas. Pero, ¿de verdad podés tener amigos en Tinder? O sea, ¿hay gente que entra a Tinder y se descarga la app y pone su mejor foto y todo eso para encontrar amigos? ¿O todo el mundo está buscando coger? Necesito que me asesoren un poquito en esta cuestión, por favor. Ponganme los comentarios agradecida. Agradecida de que me orienten un poco. Nunca lo sabremos. Bueno, dice, entre ellos, macheo con un chico, llamémoslo Fede, lindo, agradablito a la vista. Me mata el término agradablito. O sea, como adag... Ah, no, adagabri... Lo estoy leyendo re mal. La dislexia, micha, no te la robo. Para adagabri... Agra... Ah, no. ¿Qué se lee? Vuelta a primer grado de la primaria. Agradablito. Agra... Agradabl... Ay, no, no sé si lo estoy leyendo bien. Esperen, me voy a concentrar. Y la perra seguía y seguía... Agradablito. Agradablecito. Como un agradablecito. Agradablito. A la vista, ya entendí. ¿Y yo qué estaba diciendo antes? Parezco el chavo. ¿Y yo qué dije? Y como era... Quisiera recubinarme a mí misma para saber qué dije antes. Lo dije mal, ¿no? Bueno, no sé, ya fue. Dice... Empezamos a hablar. El loco era un amor. Me pide hablar por WhatsApp. Hablamos un tiempo corto. Y yo volví con Voldemort. A todo esto, borré todo rastro de personas que haya conocido en Tinder. Porque si no, Voldemort me comía viva. Ya que para él, si yo tenía amigos, era porque estaba calentando pijas. Uh, re táxica, Voldemort. No hable más con Fede hasta el siguiente corte con Voldemort. Y así sucesivamente hasta que corté con Voldemort definitivamente. Porque me enteré que andaba paralelamente con su ex. Era obvio, a mí ya estaba cantado con esa conversación subida de tono. Para ese entonces, hace como 11 meses aprox, Fede y yo ya nos habíamos hecho cercanos. Ya teníamos joditas internas, alguna que otra bromita chamullera, pero nada más que eso. Igual para mí ya la bromita chamullera es un montón. O sea, no le haces una bromita chamullera a una persona que no te querés coger. ¿Se la haces? Ah, hola, ¿qué te creo? Bueno, ¿da mal lo que estoy diciendo? Ah, me olvidé de destacar que Fede es de otra provincia. Vivimos en ciudades muy cercanas, como a 40 minutos en colectivo. Pero hasta esta parte de la historia nunca nos habíamos visto. Ah, 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 esto es virtual, bebé. Después de que me separo por completo de Voldemort, todo lo que pasa con Fede se intensifica. Hace como 9 meses que nos hablamos todo el día, todos los días. Ya somos súper cercanos, las bromitas de chamullo ya son moneda corriente, pero siempre en broma. ¡Namicha! ¡Dale! ¡No te creo! Él es, sin mentir, el mejor pibe que conocí. ¡Ah, está re enamorada, amigas! ¡Me enamoró mal! No en un sentido amoroso, dice, sino en un sentido de respeto y mil cosas más. Tipo, literalmente si necesitara a alguien alguna vez confiar plenamente en un pibe, definitivamente sería en Fede. Cuestión que en todo este tiempo, claro está, a mí me empezó a gustar Fede. Una vez le dije que él me había gustado cuando empezamos a hablar. Pero quedó todo ahí y él no dijo nada. Y si ten... y... ¿y qué dice? Ah, y ahí tenemos su defecto. Él jamás habla claro. El punto es que con Fede nos vimos en dos ocasiones. Siempre con alcohol y otras hierbas de por medio y siempre con otros amigos, míos y de él. Hace tiempo que él me jode con mi mejor amiga porque sabe que yo la celo a morir, aunque a mi mejor amiga le parece un idiota. Ah, igual no me gusta que te jode el chistecito de tu mejor amiga. No me está bien, entiendo, 21 años, pero no me cabe mucho el chistecito de la mejor amiga, ¿eh? No, no, no se jode con eso. ¡China, pito, pendeja! Dice, todo es raro. Se pone raro si hablo de ver a otra gente y hace tiempo que él ya no habla de ninguna chica con la que se hable. Y doy casi por seguro de que no se ve con nadie, a menos que se vea con alguien y esté hablando conmigo en todo momento, lo cual lo haría un idiota. Pará, pero él habla con vos todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Cómo? ¿De qué habla esa gente? No entiendo. ¿Cómo hacen, boludo? Pero ya se contaron toda la vida. Y acá es donde necesito de su ayuda. Acá entramos nosotras, chicas. Acá, presten atención, ¿eh? Va, acá, concentrada. Dejen lo que estaban haciendo. Concentrada, no me usen de podcast. Acá, enfocada, focus. Focus, 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 que entra en nuestra participación. Él ya es uno de mis mejores amigos, dice. Cabe destacar que para mí mis amigos son intocables y palabra totalmente sagrada. Y yo, en pánico de decirle lo que me pasa y perder eso, porque me muero si pierdo a uno de mis mejores amigos. Pero a varios meses de venir sintiendo cosas, ya no sé qué hacer. Para mí, si sentís cosas, no es tu amigo. ¿Está mal que sea tan determinante? Pero, ¿te enamoraste de tu amigo, gordi? O sea, ¿te enamoraste? ¿Te enamoraste de tu amigo? ¿Te enamoraste de tu amigo? Dice. Intenté alejarme y ver qué pasa y si se me pasaba. Pero todo el mundo me dice que se lo diga, que tenemos un trato casi matrimonial y un montón de cosas. Pero yo tengo un panic attack cada vez que entramos en un tema que pueda ser evidente o cada vez que lo veo. Si bien, en más de una ocasión, nos hemos dicho mutuamente que nuestros amigos son exactamente el tipo de persona con la que nos gustaría estar. Siempre decimos que si perdemos a un amigo nos morimos. No entiendo. Capaz es una tontera, pero necesito opiniones. No creo que sea una tontera enamorarte de tu mejor amigo, gordi, sinceramente. Por si se estaban preguntando por qué me gusta tanto un chabón que no solo es confuso, sino que encima es mi mejor amigo. No, la respuesta es simple. Es inteligente, compañero y buena persona. Ay, está re enamorada, la amo. Quiero que cojan, cojan. A ver, cojan. Cosas que anteriormente jamás me llamaron la atención en alguien, pero que después de muchas terapias me di cuenta que son exactamente las características que quiero de la persona que me acompañe en cualquier aspecto de mi vida. Que se casen, que se casen. Perdón por lo larguero de este mail, pero ustedes son mi terapia y aunque soy de las pipis silenciosas, estoy acá hace unos años ya y me han salvado en más de una ocasión. Ay, las amo a las silenciosas, las amo. No quiero que se sientan desplazadas, las amo a todas. Dice, las amo y espero que estén geniales, llenas de amor y buenas vibras todas. Ay, más chuli, me encantó ella, me encantó. Bueno, cojan, arreglo. Pipis, acá la pipis necesita su opinión. Así que déjenme en los comentarios. Para mí, a ver, yo te entiendo en esto del miedo de perder el rol de amigos que tienen. Pero la realidad es que tampoco es que, no sé cómo explicarlo, chicas, pero digo, ya que lo veas a tu amigo y estés enamorada, ya es un lugar que no es el más cómodo del mundo. Porque, ¿qué? ¿Vas a estar toda la vida siendo amiga de él y nunca te le vas a declarar cuáles son las opciones? Y vas a ver cómo él tiene novia, se casa, tiene pibes o no sé, lo que sea que quiera hacer con su vida. Pero digo, ¿vas a estar al lado de él toda la vida mirando desde la vidriera, gordi? No. Activá, amor, activá. Agarrá el protagonismo y andá y decíle lo que te pasa. Porque igual, tampoco es linda la situación de, está bien, no lo perdés como amigo, pero vas a vivir tu amor secreto, sola, en la oscuridad de tu penumbra, como... Dame nada, gordi, nada. Para mí, jugátela. Yo apuesto al amor, y te lo digo con el corazón roto. Apuesto al amor, jugátela, contale lo que está pasando, sé sincera y después mandanos otro mail y contanos. Pero contanos, hija de puta, no nos dejé con la intriga, porque ahora vamos a querer saber si te lo declaraste o no te lo declaraste. Bueno, mishas, esto ha sido todo. Espero que estén muy bien. Las amo con todo el puto corazón que tengo. Y se me cuidan un montón y nos estamos viendo. Y si les gustó, el like, baby. Y si me quieren dejar un comentario, a mí y a la pipi, para que pueda declarársele a su... Arre que ella ya estaba condicionando la opinión. No, si ustedes consideran que tiene que declarársele, opínenle cómo podría hacerlo o denle un consejito o un tip o lo que sea. O tienenle buena onda o lo que sea. Y si ustedes creen que no debería declarársele, ¿está bien dicho declarársele? Creo que sí. También pónganlo, porque por ahí yo estoy pensando, sí, declarate, declarate. Y ustedes por ahí están diciendo, no, pelotuda, ¿va a perder a la mía, su boluda? Bueno, también pónganlo en los comentarios que las vamos a estar leyendo. Bueno, chicas, esto ha sido todo y nos vemos en la próxima. ¡Adiósito!